Mi gente, Ubisoft se hunde, o al menos es lo que parece. Hace unos días salieron varias noticias, desde que el vicepresidente de Rainbow Six Siege, Cameron Lee, habría abandonado Ubisoft, Asas y Chris Estados como tal, se retrasa hasta el año que viene, que Kulan Bones constase hacer los 850 millones de dólares y a saber las ventas que hizo, pero ya desde aquí comunico que absolutamente negativas, y que Tencent como tal estaría hablando con Guillemot, el CEO de Ubisoft, la persona más importante de Ubisoft como tal, el que manda en Ubisoft para comprar la empresa, para comprar Ubisoft. Amigos, con estos titulares, vamos a ir empezando porque esto tiene traca, la verdad. El día 3 de octubre, el vicepresidente de Rainbow Six Siege, literalmente hizo, hasta luego amigo, me la aspiro vampiro. Eso fue el día 3 de octubre. El día siguiente, Tencent, una empresa de juegos muy muy importante y muy conocida, se rumoreaba que podría estar detrás de la compra de Ubisoft. Y de Tencent y la familia Guillemot, fundadora de Ubisoft, están considerando adquirir todas las acciones de Ubisoft y convertir la empresa en privada después de que las acciones de Ubisoft cayeran un 54% este año. O sea que tus ventas, o mejor dicho tus ventas, tus acciones caigan más de la mitad en un solo año es una maldita parraparidad. Dice, nota, Ubisoft posee los derechos de transmisión en la nube para los juegos de Activision Blizzard. Aquí tenemos la fuente, Bloomberg, vamos a abrir justamente a Bloomberg. Y es que ha sido justamente esta página o este medio como tal de información el que lo ha sacado. Dicen, las deliberaciones o los mensajes se producen tras la caída del precio de las acciones del desarrollador de videojuegos. Si nos ponemos justamente aquí, la verdad es que, oye, lo han hecho bastante bien. Aquí la gente de Bloomberg pone, Tenden, Holding, bla, bla, bla. Es decir, la empresa de Tencent, sus acciones en bolsa cotizan a 477 euros por cada acción. Mientras que, por ejemplo, Ubisoft está a 14,20 euros. De 14 euros a 400, la diferencia entre Tencent y Ubisoft. Y eso que hay que decir que, gracias a esta noticia, Ubisoft ha sumado un 33% en este último mes por justamente esta noticia. Por todo, desde aquí hay que decir que no tengo demasiada idea del tema de bolsa, del tema de acciones, del tema tal, lo que sé, lo que he podido leer. Y, en fin, tampoco me voy a meter mucho en todo este embrollo. Simplemente quiero informar un poquito. Dice, están considerando opciones que incluyan una posible compra del desarrollador de videojuegos francés. Después de que perdieran más de la mitad de su valor del mercado en este año. Según personas familiarizadas con el asunto. La empresa tecnológica china y Guillemot Brothers, me imagino que es sociedad limitada. Las asociaciones limitadas han estado hablando con asesores para ayudar a explorar formas de estabilizar Ubisoft y reforzar su valor. Dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque se trata de un asunto privado. Una de las posibilidades que se están discutiendo implicaría asociarte para sacar a la empresa de la bolsa, según las personas. Lo he dicho, yo con el tema de la bolsa no tengo mucha idea. Hace poco me estuvieron explicando un poquito del tema de la importancia de Ubisoft en la bolsa. No sé qué, no sé cuánto, pero no tengo mucha idea tampoco, ¿vale? Las acciones de Ubisoft subieron hasta un 33% en París el viernes tras el informe de Bloomberg News. La mayor ganancia desde la oferta pública inicial de la compañía en 1996. Es decir, desde hace 28 años que Ubisoft no crece un 33% como tal. Quiero creer que de golpe, la verdad. Las acciones de Ubisoft han caído cerca de un 40% este año, lo que le ha dado a la compañía una capitalización de mercado alrededor de bla bla bla. Tampoco entiendo mucho de esto. Tencent poseía el 9,2% de los derechos de votos netos de Ubisoft a finales de abril. Mientras que la familia Guillemot poseía alrededor del 20%. Con esto me imagino que lo que quieren hacer es que Tencent tenga gran participación. Obviamente compre Ubisoft y pueda sacar mucho más partido de ella. Porque últimamente, así ya en resumen, para no leer mucho tanto texto, Tencent intentaría sacar a Ubisoft de la ruina, del pozo, del caos que están viviendo desde hace mucho tiempo. ¿Es culpa de Ubisoft? En mucha parte sí. Me refiero obviamente a todo lo que ha ido pasando. Porque al final son ellos los que van dirigiendo, los que van sacando juegos, los que van metiendo ciertas ideologías, ciertas cosas en sus juegos que no a todo el mundo les gusta. Meter ciertos modelos de pagos o de cobro o de rentabilidad que a la gente no tiene por qué gustarle. Y eso luego se le ha repercutido en este tipo de cosas. Dice, el mes pasado las acciones de Ubisoft cayeron a su nivel más bajo en más de una década después de que la compañía redujera su perspectiva debido a unas ventas menores a las esperadas. A ver, que si tenemos en cuenta que Star Wars ha alcanzado prácticamente el millón de ventas ahora. Y teniendo en cuenta que su previsión era de que vendieran 5 millones de copias para su año fiscal de 2025. Pues a ver, si acaban de llegar prácticamente al millón de copias. Y el mayor boom, digamos la mayor campaña que pueden tener es justamente la del inicio, la de la salida del juego. Y estamos hablando que han llegado a duras penas al millón de ventas. Teniendo en cuenta que tenían que vender 5 millones para que les saliera rentable. Y si encima a todo eso le sumamos que también Skull & Bones ha sido un fracaso, no sé cuántos, no sé si han sido 8 años, 10 años, 12 años. A saber los años que han sido desarrollos para Skull & Bones y que encima ha costado 850 millones de dólares. En su momento dijeron que había costado 200, prácticamente es casi 5 veces más de lo que habían dicho de primeras. Pero claro, con tantos retrasos, con tantas cosas que han ido pasando y que al final el juego es lo que es. El juego es un juego que hace 10 años, posiblemente cuando lo empezaron a desarrollar, pues hace 10 años podría ser incluso hasta innovador. Hoy en día Skull & Bones es un juego sin más de piratas que para mi gusto, personalmente. Y esto puede ser un poco feo, pero es bastante pobre en muchos aspectos. Ya que lo estoy jugando bastantes horas y me esperaba mucho más de este juego, la verdad. Malas ventas de Outlast, otras malas ventas de Skull & Bones, encima un coste súper elevado. Y encima también, que ahora van a retrasar a sesquisados, pues lo que ocurre es que, uno, retrasan juegos, por tanto no tienen nuevas ganancias. Dos, han tenido costes tan elevados sacando juegos que al final han sido un fracaso que todo se queda en esto. Al final tiene que venir una empresa externa para que pueda poner a salvo tu empresa o lo que queda de ella. Yo se lo digo una cosa, gente, y es que siempre suelo ser muy optimista, siempre suelo ser muy, ¿cómo decirlo? Muy positivo, pero hay veces que los cambios no siempre son para bien, ¿vale? Y esto, bueno, un poquito ahí un... Pongo la mano, bueno, no voy a poner la mano en el fuego, pero voy a dar mi voto de confianza a Ubisoft para que de aquí a el año 2025 pegue el bombazo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Es raro? Es bastante raro, la verdad, es bastante raro, porque lo he dicho, si en un año han perdido prácticamente la mitad de su valor y llevan, pues lo he dicho, 28 años en el mercado como tal, es raro que en un año vayan a hacer algo positivo sobre ello. Pero, quiero confiar en ello, gente, ¿sabes por qué? Porque hay un dicho que dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Y a qué me refiero con esto? Si me han pasado varias cositas de este estilo, y además con cosas de Ubisoft en este aspecto, de decir, vale, es que esto que hay ahora es una mierda. A ver si cuando llega esta cosa, mejora, esperemos que sí, y luego llega esa cosa, esto vea peor. Y es como, ¡ay, Dios mío! Si lo sé, no me quejo, tendría que haber estado como estaba antes. Pues con esto igual, oye, que con Ubisoft ahora mismo estamos malos, en plan, como está ahora mismo Ubisoft en la bolsa, estamos bastante mal en muchos aspectos, ya no solo a nivel de jugadores, sino también a nivel de que no trae contenido. Y decimos, oye, igual con esto de Tencent la cosa mejora. Ya, pero si no mejora, ¿sabéis? Pero bueno, no quiero leer mucho más de todo esto, porque al final, lo he dicho, quería simplemente traer esta noticia de que Ubisoft está un poco en la mierda, de que Ubisoft está un poco, digamos, hundido, está bastante tocado, vamos a decirlo así. No sé cómo de bueno o malo sería que Ubisoft saliera de bolsa, porque en mi cabeza tengo algo que me dice que cuando una empresa está en bolsa tiene que estar justificando mucho más y hace todo el mundo, todos sus ingresos, todas sus cosas. Y cuando no lo está, es incluso hasta mejor, porque sus rivales no ven lo que tienen, lo que van a hacer a futuro y ese tipo de cosas. Pero bueno, como lo he dicho, tampoco entiendo demasiado de esto, tengo una leve idea del tema de bolsa, acciones y tal. Pues simplemente dejaros para aquí una pregunta. ¿Creéis que Ubisoft llegará a 2025? ¿Creéis que Ubisoft llegará a 2026, si acaso, tal como lo conocemos? Teniendo en cuenta que Ubisoft actualmente, para mí, el juego que actualmente está tirando para adelante de Ubisoft, podemos decir claramente que es Rainbow Six Siege. Y no porque sea un creador de contenido de Rainbow Six Siege, sino porque solamente tienes que ver las ventas que hacen, los ingresos que hacen, y que prácticamente R6 ha sido de los pocos juegos en Ubisoft que ha tenido ventas en positivo o ha tenido ganancias. Y además, por encima de lo que esperaban, por encima de lo previsto. Juegos como Assassin's Creed, está perfecto, pero al final tiene mucho coste, también tiene mucha venta. Pero si encima, nuevo Assassin's Creed coge y lo retrasas para otro año, como ya uno está perdiendo dinero porque tendrías que haberlo sacado ya. Juegos como Far Cry, hace tiempo que no sacan un Far Cry bueno, por tanto son más gastos ahí que hacen para absolutamente nada, porque son un fracaso luego cuando salen. Y encima gente, juegos como por ejemplo Star Wars, que son juegos que salen una vez cada muchísimo tiempo, para ellos esperaban que fuera literalmente la salvadora, la salvadora de la empresa. Creo que ha sido un completo fracaso en ese aspecto, porque ya no solo es lo que han vendido, que es muy poco para lo esperado, lo he dicho. Que el juego saliera hace prácticamente dos meses, y en estos dos meses ya han vendido un millón de copias. Y eso quiere decir que si el juego es bueno, al final se va a priorizar o se debería haber realizado y haber alcanzado mucho más copias mucho antes. Si el juego es malo, lo que va a pasar es que al final el juego, en vez de ir hacia arriba, lo que vayas hacia abajo. Que de hecho, la gran mayoría de cosas que he visto, no puedo decir que lo he jugado, aunque tengo por ahí la Key, no lo he jugado, pero la gran mayoría de cosas que he visto de Star Wars es que es bastante pobre en cuanto a errores, tiene demasiados errores. Y eso dificulta mucho la experiencia del jugador. Si lo que no es el contenido, que son los que al final, a día de hoy, te están patrocinando, te están promocionando, mejor dicho, los juegos. Si son estos los que están poniendo verde el juego, dudo que te vayas a tener esos 5 millones de ventas como tenías previsto hasta 2025, lo dudo mucho. Pero bueno, solo por el cariño que le tengo a Ubisoft, a la empresa, a la gente que ha trabajado conmigo en este tiempo en Ubisoft, le deseo que le vaya muy bien, obviamente, que todo esto sea algo para bien, que se sale de bolsa, que sea para algo bueno. Y que tengamos un futuro muy prometedor, tanto yo como el color de contenido de Ubisoft, como todos los jugadores de Rainbow Six Siege, porque son ahora mismo los que más, oye, los que más ojo tenemos puesto en Ubisoft. Porque quién se le iba a decir a Ubisoft que Rainbow Six Siege, un juego que salió para durar literalmente un año, acabará siendo su gallina de los juegos de oros. Casi nada, mi gente. Sin más, operaremos el siguiente videíto con más y mejor. Ubisoft se hunde, eso parece. Pero bueno, estaré aquí como el capitán del barco de Titanic, hasta que se hunda. Adiós, amigos. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.